Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. Mirad qué juguete más chulo os traigo para este vídeo. Es una caja con un set de desayuno y tenemos un montón, un montón de accesorios para poder jugar. Este juguete que se llama Breakfast for Two es un juguete que nos ha cedido Jugina Somnis. Mirad, la caja es súper grande y además los accesorios que trae son también muy grandes y se parecen muchísimo a los de la realidad, como si fuesen de verdad. Mirad, por aquí podemos ver algunas de las cositas que trae, como por ejemplo una tostadora para tostar el pan, como una tetera. También podemos encontrar por aquí arriba pues tenedores, cuchillos, también tacitas. Encontramos por aquí también huevos duros para el desayuno, algún cruzán, algún panecillo. Es muy chulo. Vamos a darle la vuelta. Mirad, la caja por detrás. En total tenemos 27 piezas. 27 piezas para poder hacer un súper desayuno en casa y poder jugar. Aquí los tenemos, mirad, los platitos, las tostadas, todo lo que os he dicho. Además, este juego es súper chulo porque la tostadora que trae, mirad, es capaz de funcionar. Mirad, aquí lo tenéis. Pondremos las tostadas adentro, apretaremos el botón, programaremos el tiempo y ¡pum! Las tostadas saltarán como en una tostadora de verdad. Es chulísimo, de verdad. Vamos a abrirlo, venga, y vemos las piezas una por una. A ver, a ver, porque es que esta caja es muy, muy grande. Vamos a tumbarla. ¡Guau! Qué chulo, mirad. A ver, a ver, voy a sacarlo todo y luego vamos mirando lo que es. Bueno, amiguitos, ya tenemos todo fuera. Mira, os voy a ir enseñando. Mirad, para empezar, tenemos dos tacitas. Ya os he dicho que es un set de desayuno para dos. Así que tenemos dos tacitas que irán con sus dos platitos y sus dos cucharitas. Muy bien. Esto por un lado. También tenemos un tenedor y un cuchillo y otro tenedor y otro cuchillo por aquí. ¿Qué más, qué más? Pues mirad, tenemos también una tetera para poder servir el té. Muy chula, ¿eh? Además está muy bien porque le podemos poner agua y jugar como si fuese de verdad. Es muy bonita. ¿Qué más? Pues mirad, tenemos... ¡Guau! Mirad, para comer huevos duros en el desayuno. Bueno, es muy chulo porque estos huevos se pueden cerrar y luego, tachán, abrirlos para comerlos. Muy chulis. También tenemos dos platitos más grandes para servir, pues, el panecillo y el cruzán. También es muy, muy chulo. Tenemos dos tostaditas de pan. ¡Qué guay! ¿Habéis visto? Si parece de verdad. ¿Y qué más? Tenemos por aquí leche. Tenemos cornflakes. Tenemos galletitas. También tenemos una tableta de chocolate. Y tenemos mantequilla para las tostadas. Y la tostadora, que no se me olvide. Que esta tostadora, como os he dicho antes, servirá para tostar estas tostadas de aquí de pan, estos trozos de pan. Y lo podremos temporizar. Podremos poner el tiempo y saltarán cuando estén listas. Nos avisarán. Bueno, amiguitos. ¿Qué os parece? Vamos a llamar a algún invitado para que le apetezca desayunar. Tener un desayuno para dos. ¿Os parece que llamemos a Pepa y a Susi? Venga, va. A ver si están por aquí. Pepa, Pepa, ¿quieres venir a desayunar? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Alguien me está llamando. ¡Hola! ¿Cómo estáis? He oído que me llamabais. ¿Desayunar? ¿Me ha parecido oír bien? Pues claro que quiero desayunar. Me encanta. Además tengo un hambre, pero aquí veo muchas cosas y veo que todo es doble. Dos tacitas, dos platitos. ¿Puedo invitar a alguien más? Sí, Pepa. ¿Quién quieres invitar? Ay, pues me gustaría invitar a mi amiga Susi. Pues venga, Pepa. Llámala a ver si puede venir. Sí, sí. ¡Susi! Susi, ¿dónde estás? Susi, Susi. ¡Hola, Pepa! Oye, Susi, ¿te apetece desayunar conmigo? Pues claro, tengo mucha hambre. Bueno, me alegro. Así que las dos venís con mucha hambre. Pues venga, sentaros que os voy a preparar un desayuno a la mar de rico. ¡Ay, qué bien, qué bien! A ver, a ver qué nos dan, a ver qué nos dan. Venga, para empezar, ¿qué os apetece? ¿Os apetece tomar un té? ¿Os apetece tomar algo de leche? A mí me gustaría tomar un poco de té. Y a mí, lo que diga Pepa, lo que diga Pepa. Vale, pues venga, voy a empezar poniendo las tacitas a cada una. Muy bien. Y os voy a dar también dos cucharitas. Así. Os voy a poner el platito debajo. Así, mejor. Bueno, pues voy a traeros el té. Enseguida lo traigo. Esperad un momentito. Sí, 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 nos esperamos. ¡Marchando un té! Aquí te digo el té. Vigilar que quema mucho, ¿eh? ¡Ay, ay, vale, vale, vale! A ver, cuidado Pepa, quita las manitas de ahí y no te vayas a quemar. Vamos a ver. ¿Quieres más? Sí, 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 un poquito más. ¿Así? Sí, ya está bien. Venga, Susi, ahora te toca a ti. Ay, un poquito más. Ay, un poquito más también. Pues a mí me gustaría comer un panecillo. Y si tiene piquitos de chocolate, mejor. Mmm, panecillo con piquitos de chocolate y un croissant. Venga, pues os lo voy a preparar. Vosotras id tomando el té. Vale, vale. A ver, ¿quién es quien me ha pedido el croissant? ¡Yo! Muy bien. Pues venga, Pepa, te voy a poner aquí otro platito y te pongo el croissant. Y entonces tú, Susi, me has pedido el panecillo. ¡Sí, sí! Pues venga, aquí está tu panecillo. A ver, voy a probar un poquito el té, que creo que ya se ha enfriado. Mmm, qué rico, qué rico, rico. Ahora me voy a ir a comer el croissant. Yo también lo voy a probar. Mmm, está muy bueno. Y también quiero comer mi panecillo. Me voy a poner aquí. Pues venga, os voy a dar unos cubiertos por si los necesitáis. Yo me lo voy a comer directamente. Y yo también, yo también. Bueno, pues venga, así que tenéis ansia. ¡Ale, a comer! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, Susi, ¿me dejas probar tu panecillo? Sí, claro. Y yo puedo probar tu croissant. Sí, claro, claro, claro. Pues venga, cambio. ¡Niam, niam, 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 niam. ¡Uf! Bueno, pues parece que teníais mucha hambre. ¿Queréis alguna cosa más? Mira, os puedo ofrecer una tostada. A ver qué os parece. Sí, queremos tostadas Pues venga, voy a prepararlas Mirad, las vamos a poner en la tostadora Y ahora os voy a decir ¿Qué las queréis? ¿Un poco tostadas o muy tostadas? Pues no, muy muy tostadas no Porque a ver si se van a quemar Sí, yo tampoco Las quiero tostadas pero sin quemar Muy bien, pues venga Voy a cronometrar el tiempo Si no las queréis muy muy tostadas Lo pondré hasta aquí Bajaré las tostadas Y... ¡Uh! ¡Ya están listas! ¡Yujú! ¡Tostadas! A ver, a ver Cuidadito que no nos vayamos a quemar ¡Uy! ¡Cómo quema, cómo quema! ¡Toma, Pepa! ¡Uy! ¡Quema mucho, quema mucho! ¡Toma, Susi! ¡Uf! ¿Qué queréis ponerle? ¿Queréis ponerle mantequilla? ¡Sí! ¡Mantequilla! Venga, pues vamos a coger un poquito de mantequilla Os ayudo yo a untarlas ¡Vale, vale! Vamos a coger la mantequilla ¡Mmm! Toma, Pepa, tú ya puedes empezar ¡Nyay, nyay, nyay, nyay! ¡Qué rico! Venga, Susi, ahora te toca a ti ¡Venga, aquí lo tenéis! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Mmm! Este desayuno me encanta, me encanta Está todo súper bueno ¡Uf! ¡Pero si ya se lo han comido! No me diréis que tenéis más hambre Bueno, ahora vamos a tomar otro poquito de té ¡Vale! ¡Glug, glug, glug, glug! ¡Glug, glug, glug, glug! Y... ¡Ahora queremos huevos! ¿Queréis un huevo? ¡Sí, sí, por favor! ¡Queremos! Venga, pues ya no os pongo nada más, ¿eh? Porque es demasiada comida Va, unos huevos para cada uno Este por aquí Y este por aquí ¡Wow! A ver, a ver, vamos a abrirlo ¡Mira Peppa! ¡Oh, qué buena pinta! ¡Mira Susi! ¡Oh, qué bueno! ¡Vamos a comer! ¡Nyam! ¡Me encanta! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¿Y tú Susi? ¡Mmm, me encanta, me encanta! ¡Qué rico, qué rico! Bueno, ¿habéis comido mucho? ¡Sí, sí, sí! ¡Uf! ¿Pero qué les ha pasado? ¡Se han puesto a dormir! Yo no sé qué les pasa, pero a esta familia siempre se quedan dormidos cuando acaban de comer Bueno, me va a tocar a mí tener que recoger todo esto Igual los dejo un ratito pero luego van a tener que despertarse para recoger Bueno, amiguitos ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os gusta este set de desayuno para dos? Breakfast for two Bueno, si os ha gustado este vídeo darle un me gusta compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal Uncomo Kids que seguiremos trayendo muchos juguetes para hacer vídeos tan chulos como este Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!